Hola, soy Blas Ergueta de Pérgolas ECOCLIMA y juntos vamos a ayudarte a obtener y optimizar más los beneficios de cualquier producto de exterior. Síguenos. Hola, hoy vamos a responder a una de las preguntas que me hacéis. Oye, ¿qué son las Pérgolas Bioclimáticas? Vamos a ver, las Pérgolas Bioclimáticas es un sistema que conjuga perfectamente la estética, la funcionalidad y la duración. Si lo que queremos es disfrutar la terraza los 365 días del año, es el producto Hidoria. ¿Qué son las Pérgolas Bioclimáticas? Lo primero que vamos a contestar es que las Pérgolas Bioclimáticas no las son. Es un sistema de pérgola que nos permite disfrutar de la terraza o jardín durante todo el año. Sí, sí, nos permiten disfrutar la vida exterior los 365 días del año. A través de la orientación de las lamas de aluminio te permiten controlar la temperatura de una forma natural. La lama oscila de 0 a 135 grados para controlar la temperatura y la entrada de sol que nosotros deseamos, es decir, te permite protegerte de la luz solar, de la lluvia, del viento, del frío, del calor, etc. Si comparamos estética, funcionalidad y protección es el mejor sistema para ampliar el espacio edificable y poder disfrutar todo el año de este espacio. Tiene una estética con líneas minimalistas y modernas que se fusionan perfectamente con la arquitectura tanto del edificio como del jardín. La gran variedad de colores y de combinaciones permiten conseguir la estética más idónea. No necesitan ningún tipo de obra. Es cierto que toda pérgola bioclimática se fabrica a medida, pero su instalación es sencilla y modulable. La pérgola bioclimática en Orasul sigue uno de los principios de pérgolas ecoclima, que es la de buscar el bienestar de nuestros clientes. Es un producto que fomenta el disfrute exterior, el disfrute de comidas al aire libre o el disfrute de la tranquilidad y la reflexión. Todo esto con la máxima protección de los agentes atmosféricos. Si te ha gustado este vídeo dale aquí abajo a me gusta y si quieres obtener más beneficios y optimizar cualquier producto de exterior suscríbete a nuestro canal.